Vamos allá. Bueno, pues os presento a... a ver si sale. Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Te oímos? Ah, sí, te oímos, te oímos perfectamente. Un momentito... quito el modo estudio, ya está. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a Sara Gamboa. Muchísimas gracias, Sara, por venir. Sara es... Esperad, que tengo que... Nada, aquí encantado. Si es que nos encanta hablar con vosotras y que nos contéis vosotras mismas la ciencia, que al final es lo más interesante. Bueno, hoy hablamos en nuestras científicas, vamos a hablar de un montón de cosas, de insectos, de escarabajos metidos en ámbar, que son muy interesantes, pero os voy a contar un poquito quién es Sara, dónde ha estudiado y todas las cosas que ha hecho, que no son pocas, ¿eh? Vale, Sara es licenciada en biología en la Universidad de Alcalá y es doctora en paleontología por la Universidad Complutense de Madrid. Ella investiga principalmente biología evolutiva y paleobiogeografía, que ahora nos puedes luego contar un poquito más en detalle porque suena complejo. Y investiga sobre todo insectos, es lo que más le gusta. Ahora es investigadora postdoctoral, después de su tesis, en el grupo de investigación Mapas, con mayúsculas, que están trabajando en la Universidad de Vigo y es que además está financiado por el European Research Council. O sea, porque bueno, en España es bastante complicado también conseguir dinero, pero es bastante un buen logro. Así que también felicidades por eso. Y bueno, no sé si lo he dicho, pero en la Universidad de Vigo, que aquí nos encanta Vigo, por cierto. Siempre hay gente por aquí que dice, ah, pues yo soy de Vigo. Bueno, viva Vigo y como siempre a mí me encanta. Y ella ahora mismo está trabajando, bueno, su trabajo se centra en estudiar procesos evolutivos a gran escala de un grupo de mariposas. Podemos hablar de eso al final, con especial interés en el efecto de los cambios climáticos del pasado y su adaptación a los ambientes y su proceso evolutivo. Nada. Nada, eh. La verdad es que es que telita marinera. Me parece una pasada estas cosas que estudias porque yo soy bióloga también, pero es que me mandaste algunos papers y es que no entendía nada. Bueno, eso es terror mío, eh. No, 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 para nada. Es que es un campo completamente distinto a biología molecular y demás. Es todo como en grande. Entonces tengo que decir que yo estaba completamente perdida, pero seguro que nos lo puedes explicar tú muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué de ser bióloga en la Universidad de Alcalá, por qué decides paleontología? Porque eso yo lo suelo unir más con geo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es una pregunta de principiante porque yo me veo en una pantalla a tiempo real y en la tuya me veo con retardo. Yo no sé si parece que estoy haciendo pausas dramáticas o vosotros me veis bien. Nosotros te vemos bien. Parece que hay un pequeño retraso comparado con el otro día, pero son cosas del directo. O sea, a lo mejor se arregla en un rato, a lo mejor no, pero es común. Entonces yo te hago una pregunta y si tardas un segundo en responder no pasa nada. Cosas del directo, no hay ningún problema. No te preocupes. Parece interesante, entonces. Pues la verdad es que volviendo a tu pregunta, a mí me había gustado la paleontología prácticamente desde que tengo recuerdo. O sea, ya con siete, ocho años yo ya decía que a mí me gustaba mucho la paleontología. En mi caso, bueno, yo nací en el año 89, entonces fui de esa generación Jurassic Park, pero yo recuerdo que la primera vez que vi Jurassic Park a mí me aterró profundamente. Estuve teniendo pesadillas con el T-Rex durante años y realmente lo que a mí me convenció para la paleo fue el boom cuando en el año 1996, creo, o 97, se concede el premio Príncipe de Asturias a Atapuerca y se empieza a hablar de Atapuerca en todas partes y todo de Homo antecesor y los Gelderbergensis y la relación Neandertalensis cuando yo digo esto es lo que yo quiero hacer. Luego sí que es verdad que yo tenía siete años. Se me pasó de todo por la cabeza. Yo quisiera leer de todo. Pero cuando entré en biología y en segundo de carrera cogí la optativa de paleo, dije esto es lo que me gusta. Qué guay, qué guay. Entonces, tú no hiciste máster porque yo también soy del 89, entonces podías entrar directamente a doctorado, ¿no? O sea, hiciste biología. Bueno, yo sí que lo hice. Sí que hice el máster de paleontología avanzada de la Complutense y luego me quedé allí haciendo la tesis con uno de los profesores del máster. Es verdad que nosotras podíamos hacer esto del DEA, ¿no? Y luego acceder directamente a doctorado. Pero bueno, yo me hice el máster. Sí, sí, no. Yo también hice el máster, tengo que decir. Pero hay gente que, o sea, pensé que habías pasado directamente. Pero bueno, paleontología, máster paleontología y luego doctorado de paleontología. ¿Y qué estudiaste? Bueno, espérate, porque tenemos aquí... Quería hablar el primero de, bueno, excavaciones. Porque el otro día estuvo aquí Pablo, que tú le conoces, Pablo Font, que fue el que me dijo tienes que escribir a Sara porque ella sabe muchísimo y te va a encantar y demás. Entonces estuvo diciéndonos que él ha estado en un montón de excavaciones y que... Y además tú me dijiste yo también he estado en excavaciones. Entonces cuéntanos cómo es estar en excavaciones y si es todo tan guay como nos lo pintan en las películas. Cuéntanos, cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, excavar depende muchísimo de la excavación. O sea, la experiencia depende mucho pues del sedimento donde estés y también de las condiciones. Tanto la distancia del yacimiento a cualquier núcleo de población. Claro, no es lo mismo porque el transporte y la posibilidad de tener un alojamiento, de volver todos los días a tu casa y también de la financiación que se tenga. Yo he excavado principalmente en yacimientos del... ¿qué pensan? Neógeno y... Bueno, del cenozoico, todo cenozoico. Yo no he excavado dinosaurios, no habíanos nunca. He estado en yacimientos pero yo no he puesto a excavar. Igual que Pablo y yo hemos coincidido en Somosaguas, no sé si hemos coincidido juntos en batallones que hemos coincidido el mismo año. Entonces son yacimientos que en general están cerca de poblaciones como puede ser el Cerro de los Batallones que está muy cerca de Torrejón de Velasco y de Valdemoro creo que es. Los yacimientos paleontológicos de Somosaguas que están en el campo de Somosaguas, se puede llegar a un metro ligero. Los yacimientos neandertales de Pinilla del Valle que están a lado Rascafría y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Son los cuatro sitios en los que yo he excavado de manera... de manera soliditaria. Entonces ahí lo que sí que vemos es eso, la cercanía que tienen a núcleos de población va a mejorar o empeorar las condiciones y el dinero que haya por supuesto porque no es lo mismo tener un albergue helado que te dan desayuno, comida y cena que el tener que estar todo el día excavando y luego volverte a tu casa corriendo a ver si te da tiempo a ir al súper o al mercado antes de que cierren para hacerte la comida el día siguiente. No es lo mismo. De la misma manera que no es lo mismo la gente que se va a otro país o a otro continente a excavar, que es una cosa que yo no he hecho, pero que sí que han hecho compañeras mías y que eso es un esfuerzo improbo. Aparte de eso, bueno pues yo creo que en España hay muy pocos yacimientos de estos de pincelito y te sale el bicho entero, como al principio te dejo en el parque. Sí, total. Entonces yo, por ejemplo, en Somosaguas y en Batallones, aquí me encontraba a lo mejor un sedimento que se ha ido ahí acumulando. En unos casos pues es como más arcilloso, arcosas y tal, y en otros batallones es cepiolita, que es una piedra muy, no sé cómo se dice esto, higroscópica, ¿no? Que absorbe agua. Y entonces pues llegamos principalmente con destornillador y con una masa, piquitivas, levantando, trabajando siempre en horizontal para que por una parte los huesos se reconozcan rápidamente que hay un hueso y no empezar a apuñalar el sedimento, que no sabes lo que hay abajo. Y luego también porque cuando nos vayamos el yacimiento se queda ahí y si hacemos huecos, ahí se acumula el agua. Entonces hay que dejar el yacimiento lo más plano posible. Eso requiere utilizar algunas herramientas y tener una buena técnica. Pero, por ejemplo, hay otros yacimientos... Pero una pregunta, normalmente esto se hace en verano, ¿no? O sea, yo he leído como... Acaba la temporada de excavación y ha sido hace un par de meses, supongo. Entonces, a lo mejor depende de dónde estés, tampoco llueve tanto. Sí, se hace en verano para que no llueva. Claro. Claro. Sí. Pero aún así, quiero decir, a finales de agosto en rasca fría llueve siempre. Pero hay tormentas de verano. Pero bueno, hay menos que a lo mejor en... Y como eso es muy importante, el ir meticulosamente, pero también preparando el yacimiento para cuando luego nos vayamos y que todo quede más o menos en orden, pues la dificultad va a estar en el material, porque eso mismo lo tenemos que hacer en otros yacimientos en los que hemos tenido que meter martillo neumático, porque ha habido una precipitación de carbonatos y tal, y al final es cemento, es maldito cemento y tienes que ir con el martillo pilón sacando movidas. O sea, que hay de todo, como con pincelito, aunque aquí no hay tantas, sí, y con martillo ahí darle fuerte. Qué interesante. Bueno, entonces, hemos hablado de por qué estudiaste paleontología, de algunas experiencias que has tenido durante las prácticas y demás. ¿Tú recomendarías estudiar esta carrera? Supongo que sí, porque te estás dedicando a ello. Pero se dice que no tiene muchas salidas, sobre todo aquí en España. ¿Y cómo ves tú el panorama para alguien que esté a lo mejor decidiendo si ser paleontólogo o no? Vamos a ver. El otro día leí un chiste en Twitter, que decía que la frase esa de estudiar lo que quieras y no trabajarás ni un solo día, es literal. En algunos casos es así. Sí. Pero, ¿recomendaría estudiar paleontología? Hombre, yo siempre recomendaré que la gente estudie lo que le apasiona y lo que le gusta. Creo que la vocación es muy importante a la hora de desarrollar una buena carrera y a la hora de proteger tu salud mental. Pero no hay que olvidar la situación en la que estamos, los problemas que hay de financiación y de proyección de la ciencia en este país y la brecha de género y la brecha racial que hay en la ciencia en España. Y además un día como hoy, que es una fecha señalada en el calendario por la igualdad de derechos. Exacto. Para las mujeres, por supuesto. Entonces, a mí, yo tengo esta duda a menudo. Yo soy miembro fundadora de una asociación feminista de mujeres paleontólogas que se llama Mujeres con los pies en la tierra y hemos hablado de ese tema muchas veces. Hasta qué punto promover las vocaciones científicas no es a día de hoy en España, empujar a la gente al abismo, a una situación que no es nada halagüeña y que no es nada estable. Y que es verdad que la paleontología es muchísimo más amplia y luego cuando hablemos de macroevolución y tal, ahondaré en esto, pero es mucho más amplia de lo que la gente se cree. No solo consiste en excavar, hay gente que estudia paleontología que no ha excavado ni un día de su vida y sigue siendo paleontólogo o paleontóloga. Y aparte de buscar, de escribir fósiles y utilizar esos fósiles para escribir un poco la… bueno, aprender a leer, mejor dicho, la historia de la vida en la tierra, también hay que entender que la única manera que tenemos de entender realmente el proceso evolutivo es a través del registro fósil y de otras ciencias como la ecología o demás, pero con el registro fósil en la mano también es esencial el conocimiento de los fósiles para, por ejemplo, la búsqueda y la extracción de hidrocarburos. Es esencial para entender riesgos geológicos, para entender la protección de los espacios protegidos de nuestro país, como son parques naturales, como son sitios de interés geológico. Así que realmente, tanto a nivel de administración como a nivel científico, debería ser una carrera con mucha proyección. Igual que lo debería ser la biología. Deberíamos tener biólogos y biólogas en todas partes, porque es estúpido no tenerlos y dificulta mucho la gestión de nuestro territorio. Pero España es así. Es así. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. De hecho, es que suscribo cada palabra. A veces me da cosa también decirle a la gente, sí, estudia, si quieres ser científico lo puedes conseguir. Porque una cosa es que te guste y otra cosa es que tú acabes estando frustrado porque no puedes trabajar de lo único que sabes hacer. Que al final casi es mi situación ahora mismo y no se pueden crear puestos así de la nada para mí, por ejemplo. Entonces al final hay gente muy formada que se ha ido fuera o que se ha quedado como tú haciendo aquí el doctorado. Algunos se encuentran, pero muchos. Y especialmente me gusta el giro que dices tú de está bien promover que tantas chicas sigan apuntándose a carreras de ciencias donde van a seguir machacadas, siendo más ninguneadas incluso que en otros puestos, porque se supone que son puestos intelectuales y que esto se cuestiona mucho. También se nos cuestiona más según dónde estemos y con quién estemos. Me parece muy interesante. Mujeres con los pies en la tierra, os lo vuelvo a recordar por si queréis echarle un vistazo a esta asociación de Sara, porque creo que es algo importante que hay que remarcar y que un día como hoy 25 de noviembre hay que seguir diciendo eso. Ahí tenemos diferencias y tenemos que luchar por la igualdad. Así que me parece muy interesante. Pero hemos quedado en que hay un montón. Dime. Dale, dale. No, perdona. No, no, es que iba a... Tenemos que entender, pero también que es el retrasito que hay, que aquí creo que no pasa nada. Yo creo que tenemos que empezar a entender y empezar a proyectar que irte de la academia no es el fracaso de tu carrera científica. Hay empresas privadas, hay divulgación, hay la posibilidad de ser freelance, hay posibilidad de utilizar tus conocimientos científicos para programar, para diseñar experimentos en otros ámbitos. Entonces, esta idea de si has hecho una carrera científica, has hecho una tesis, pero no has conseguido una plaza en la universidad, entonces has fracasado. No, hay muchísimas maneras de hacer ciencia. Me parece una reflexión súper interesante y es que además las carreras están enfocadas a la academia. Quizá también hay que hacer una ligera modificación en cómo se estudian las cosas porque todo está enfocado a aprender cómo se hacen los experimentos y no más a la vida real, que al final el 5% de las personas van a acabar siendo científicos y el resto podrían acabar haciendo otras cosas relacionadas con la ciencia y vamos como pollo sin cabeza, por decirlo de alguna manera. Me parece muy bonita esa reflexión. Lo que iba a decir antes es que has dicho que no solo es Jurassic Park, no solo es con el pincelito ir yendo a buscar fósiles y demás. Has dicho ecología, yacimientos de todo tipo y organizar un montón de cosas también, pero volvamos a Jurassic Park. Tú has publicado un par de papers en el que has analizado unos pequeños escarabajos que estaban en ámbar. Me ha parecido, me pareció súper súper guay, especialmente este pequeño escarabajo, te lo pongo por aquí, que no me acuerdo del nombre, no os lo vas a decir tú, pero que estaba vomitando. ¿De dónde sacas el ámbar? Cuéntanos un poco, porque claro, el ámbar aparece de dónde, ¿en algún sitio lo encontraríais? ¿Cómo llegas tú a este proyecto? Ese tipo de cosas, cuéntanos un poco. Sí, pues este es el parte de los resultados de mi trabajo de fin de máster. Y de hecho encontramos alguna cosilla más que todavía no está publicada, pero bueno, pues en ese trabajo de fin de máster yo colaboro, bueno, colaboro, me dirige el trabajo de fin de máster el doctor Vicente Ortuño de la Universidad de Alcalá y también el doctor Ignacio Martínez Mendizábal de la Fundación, vamos, de Atapuelca. Y entonces estudiamos cinco piezas de ámbar balístico. El ámbar era parte de la colección privada del doctor Ortuño, pero pues porque sacar una Ramón y Cajal y luego conseguir una plaza y montar un laboratorio, pues no te deja tiempo para estudiar todo lo que quieras, entonces las piezas seguían sin servicio, estudiadas en detalle. Y entonces estudiamos esas piezas, en algunos casos no pudimos determinar qué era o no podíamos asegurar si era una especie nueva, pero en este caso y en otro que también publicamos sí que pudimos decir que eran especies que todavía no habían sido escritas. Entonces, como digo, esto es un ámbar balístico que había conseguido el doctor Ortuño hacía unos años, el ámbar balístico tiene aproximadamente unos 40 millones de años y procede pues de la región báltica, toda esta zona así de Suecia, Noruega y demás. La cosa está en que es el depósito, porque no es un yacimiento, es el depósito de ámbar más grande del que tenemos constancia, aunque es verdad que se están descubriendo nuevos depósitos de ámbar todo el tiempo, es una cosa que está avanzando muy rápido, y es el que conocemos que es más grande y que tiene mayor número de inclusiones, principalmente de insectos. Aunque también hay plantas, hay pequeños vertebrados y hay polen, hongos, alguna bacteria y demás. La particularidad es que los depósitos están colocados, son submarinos, están debajo del mar báltico. Ah, no. Y entonces lo que ocurre es que estos depósitos se van rompiendo con las tempestades. Cuando las corrientes del báltico se ofrecen, van cortando trozos de ámbar y llega a las playas después de las tormentas. Entonces hay personas que en vez de mariscar, se dedican a ir a las playas después de las tormentas y recoger el ámbar y luego lo venden. ¡Qué interesante! Entonces, te haces con estas muestras y las estudiáis. Pero, mira, es que voy a poner aquí las fotitos. Entonces, resulta que este, o sea, vosotros hacéis medidas, ¿no? En plan, lo que pone en el paper que me mandaste. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, el dibujito. Para que lo veáis. Este es el dibujito de lo que sería el escarabajo. Cómo estaría si no estuviera el ámbar, ¿no? Para que fuese como más fácil imaginárselo. Pero el paper, la mayoría del paper es como de la cabeza a tal sitio mide tanto. Y los élitros miden tanto y tiene esta forma y las patas están así. ¿Nos puedes contar alguna cosa así curiosa? Por ejemplo, lo del vómito a mí me sorprendió bastante. Que es como primer caso, ¿no? En ámbar. Sí, la cuestión está en que, bueno, o sea, al principio estábamos simplemente describiendo el animal. Es ahora que es una pieza muy compleja porque se ve que está muy craquelada, tiene muchas roturas en superficie. Y el animal está bastante manchado, pero vamos, que es difícil de ver. Hay partes que no se ven bien y demás. Tenemos unas lupas, o sea, esto se hace como un lupa binocular. Pero tenemos unas lupas especiales que también nos permiten sumar medidas. Medimos con... Es que Tyson está rebelándose contra el vecino. Disculpa, sigue, sigue. No, pues eso, medimos con unas lupas especiales que toman medidas digitales y demás. Y durante muchísimo tiempo yo estaba tan empecinada en describir el animal y ver si era una especie nueva, si no lo era. Si dentro de las especies del grupo que estaban descritas, si era más moderna, menos moderna. Que no me había dado cuenta de nada. O sea, había unas marcas que a mí me molestaban porque no me dejaban ver bien las cosas. Y ya fue cuando habíamos terminado de escribir y teníamos que la especie era nueva y demás, cuando de repente... O sea, era algo que yo llevaba mirando más de un año. Y lo miraba todos los días. Y de repente digo, hombre, pero estas marcas, ¿qué hay donde las patas? Porque hay unos surcos. Sí. Y digo, es que aquí hay surcos. Y digo, y este ala no está ni guardada ni está completamente desplegada. Este ala está con una posición rarísima. Y digo, ¿y esto que tiene en la boca, qué es? Que es lo que se ve en la imagen de arriba, ¿no? Esa burbuja que es cuando se ve en más detalle se une con la boca. Y además se une hasta la boca porque se ve como el hilito, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, digo, hombre, este animal estaba vivo. O sea, lo que yo estoy viendo es que este animal estaba vivo cuando se metió aquí. Veo las marcas de las patas, el intento de mover las alas. Y además sabemos que hay algunos escarabajos de este grupo que cuando se encuentran muy estresados... Estos animales, bueno, son dos animales super guays, es el grupo de los escarávidos, que son unos escarabajos que muevan un montón. Y lo que tienen es que tienen digestión preoral, que se llama. Es como algo intermedio entre la digestión que conocemos y la de las arañas, ¿no? Sabemos que las arañas inyectan las enzimas digestivas y luego chupan el licuado. Y nosotros masticamos y la digestión se produce en el estómago. Bueno, pues los escarávidos tienen una cavidad preoral en la que se agregan esos jugos digestivos. Entonces la digestión empieza en la boca y ya está todo como medio digeridito cuando se lo tragan. Y sabemos que cuando están muy estresados, claro, imagínate, esto no es ácido como el del estómago, pero son enzimas digestivas. Esto huele y es ácido y es corrosivo y huele horroroso. Porque sería como lo que tenemos dentro del estómago, ¿no? Sería similar, claro. Claro, es igual, pero es parecido y además cumple el mismo propósito. Entonces cuando están muy, muy, muy estresados, y esto se ha visto en experimentos que se les ha hecho, que se los tenía que manipular, se describió que esta gente cuando está muy, muy, muy estresada, vomita estos líquidos preorales como último recurso de decir, te escupo a la cara a ver si me dejas en paz. Claro, entonces podría ser eso. Y entonces pues todo cuadraba. Claro, todo cuadraba. De repente era como tenemos surcos de las patas intentando moverse, el movimiento del ala y tenemos el vómito provocado por estrés. Por eso se llama limodromus heméticos, porque pertenece al género limodromus, eso es una cosa que ya puso alguien y no se podía cambiar, y heméticos, que significa el que vomita en griego. Fíjate. Y dio la casualidad, claro, que el ámbar es un medio de conservación excepcional que nos permite mantener a veces comportamientos, no solo los seres vivos tal cual, sino también sus comportamientos, entonces evidentemente no había ningún caso de un vómito fósil. Y aquí pues... Esto es increíble, o sea que en realidad este escarabajo llegó a esta zona que estaba saliendo el ámbar poco a poco, y tú dices que las patas estaban como que había movimiento en la zona de patas, es decir, que no estaba perfectamente todo el ámbar alrededor de toda la pata, sino que él había intentado luchar, ¿no? Por salir de ahí quizá. Al estar en medio de la pieza, seguramente en vez de pasar por encima de la resina, seguramente le cayó la gota encima. Y mientras todavía eso estaba medio líquido, mientras se iba endureciendo, él intentó salir, y según se iba endureciendo se van quedando las marcas del movimiento. Pero seguramente le cayó, porque por ejemplo sí que en este trabajo de fin de máster sí que encontramos otra pieza que de momento no ha sido publicada, pero es una pieza en la que sí que vemos que hay un trozo de una pata de un opilión, que son estos arácnidos patilargos que supuestran a las arañas, y hay una pata de un opilión, quizá solo la pata en la superficie. Claro. Y dices, bueno, aquí pasó la opilión y la pata se quedó. Exacto. O sea que, Jan, es lo que has dicho. No solo te da la información, sino te dice qué estaba haciendo. Si pasaba por ahí, si se posó, y además algo comportamental como es el vómito. A lo mejor ha habido otros casos en los que hay insectos, bueno, o lo que sea, que estaban, yo qué sé, reproduciéndose o cosas así, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser también algo llamativo. Sí, hay muchos casos de reproducción, hay casos de depredación, que justo cae cuando alguien se está comiendo a otro alguien. Hay casos en los que a lo mejor encuentras un escarabajito y su parásito, ¿no? Un pequeño ácaro que lleva ahí todo. Interesantísimo. La verdad es que es todo un mundo. Tenemos por aquí, mira, estaba mostrando el dibujito, que es bastante chulo, y dibujasteis también el vómito, ¿no? Como aquí el helito que se une, me pareció súper curioso. Y aquí tenemos el otro paper que me mandaste, que aquí se ve mucho mejor, en mi opinión, cómo movió las patitas, como intentando salirse, como justo por aquí debajo de alguna manera. Y me llamó la atención de este paper que ponías todo el rato holotipo. holotipo, como que decías que solo hay uno. Esto sería como el primer ejemplo de esta especie en ámbar del mundo. ¿Eso es lo que significa...? Sí, el otro también. Ah, el otro también. Esto es muy interesante. Entonces, sí, cuéntanos, cuéntanos. Hay una cosa que es el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es en este caso porque son animales, hay otro para botánica. Y entonces el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica nos dice cómo tenemos que hacer para nombrar a una especie. Y hay ciertos compromisos y ciertas obligaciones. Entonces, una vez tú has descrito el animal, en este caso, que es el rollo que te mandé, haces tú a una descripción, luego haces una diagnosis, que es como las características claves que lo diferencian, porque yo a veces tengo que escribir. Tiene seis patas. Bueno, ya, pero tienes que ponerlo, pero no todos los caracteres son claves. Tiene dos ojos. Entonces haces la diagnosis, que son como... la diagnosis, los caracteres esenciales que lo diferencian de los demás y llega el momento de poner el nombre. Que puedes poner el nombre que te dé la gana ahora. Antes tenía que ser en latino o griego o una mezcla de ambas. Ahora puede ser lo que te dé la gana, menos que te lo dediques a ti misma. No te lo puedes dedicar a ti misma. Vaya. Pero te lo puedes dedicar a ti. Yo te puedo dedicar a ti o a mi perra, o sea, a quien yo quiera. Te podemos dedicar a una Tyson también. Pero a mí no me lo puedo dedicar. Y entonces, una vez has hecho eso, hay que entender que para que eso sea válido, según el Código Internacional de Nomenclatura, tiene que haber un organismo que sea el de referencia. Ese es el holotipo. Vale. El holotipo es aquel que se describe. Entonces, como aquí solo hay uno, pues siempre es el holotipo. Entonces, los dos son holotipos de su propia especie. Si apareciese otro, pues ya no sería el holotipo, sería otra cosa. Claro, porque yo tengo una pregunta aquí. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando de fósiles de humanos, ¿vale? O sea, es para que nos entendamos. Hay humanos más pequeños, hay humanos más grandes y imagínate que el primer fósil de humano que encontramos es el mío, que soy mucho más bajita que la media. Eso puede dar lugar a la equivocación de que nuestra especie es quizá más pequeña, ¿no? Entonces, claro, cuando se encuentran más fósiles, habría que ver cuál es, ¿no? O sea, como la media de esa especie para considerarlo esa especie también, ¿no? Claro, entonces, el holotipo se protege por encima de todo, es el que tiene, porque es el de referencia y es el que se tiene que... Tiene que estar disponible para que cualquier investigador o investigadora del mundo lo pueda ver y lo pueda fotografiar y pueda compararlo. Y también tiene que estar protegido. Tienes que estar en una institución o estar en tu casa. Pero a veces pasan esas cosas. A veces hay mucho dimorfismo sexual, por ejemplo, o eso, hay una variable como la altura que varía muchísimo porque, por ejemplo, en nuestra especie hay gente de 2 metros 20 y hay gente de 1 metro 20 y todo el mundo es perfectamente normal. Pero entonces, para eso existen los paratipos. El paratipo te permite, junto al holotipo, guardar otros organismos que demuestran esa variabilidad. Por eso, si en el caso de que tuviésemos, que no lo sé porque no lo conozco el caso, pero imagínate que hubiésemos guardado como holotipo a un gato disecado y ese gato es negro. Bueno, pues, aunque tu gato no sea negro también es un gato. Entiendo, claro. Hay que entender la variabilidad también. Entiendo, interesante. Entonces, yo creo que preguntas de ámbar son curiosas, ¿no? Es decir, a mí me surgen preguntas típicas. Influye, o sea, hay un tipo de ámbar específico que han preguntado por aquí si puedes hacer algo, por ejemplo, si has analizado el vómito, que te ha dicho algo el vómito, qué es lo que ha comido. O sea, preguntas súper básicas que yo creo que todos tenemos. En principio, esa, si pudiste sacar alguna idea del vómito y otra, o sea, el ámbar en sí tú lo analizas. O sea, es importante o simplemente la pieza de ámbar y ya está. Vale, voy a ir. En este caso es la pieza de ámbar y ya está. Por varias razones. La primera de ellas es porque es un holotipo. Hay que guardarlo. En segundo lugar, el ámbar báltico es el ámbar más estudiado a día de hoy del mundo. Ya te digo que el ámbar de Myanmar está viniendo aquí a tope y también hay otros ámbares y hay otro tipo de resinas que se están estudiando un montón, pero de momento el ámbar báltico sigue siendo el que más estudios y el que más especies descritas acapara. Se ha hecho un montón, un montón de estudios sobre la química del ámbar para intentar ver cuál sería la planta de la que viene. No, no sale. No se puede saber. No sabemos. Sabemos que es una conífera, pero ahora mismo está catalogada en el código de nomenclatura como como era pinites pinites no sé cuántos. Te voy a mirar un segundo. pero vamos que era era un nombre ridículo porque es pinites pues que se pongo pinites y me sale Pinterest. Google. Ayudando a la cultura científica desde a los tiempos muy tardíos. Pinites subfinifer, ¿no? es bueno, que vamos, que el nombre científico ahora mismo del árbol productor de ámbar es algo que se parece a un pino, que es lo que significa directamente pinites. No sabemos. Hay gente que dice que sería más del grupo de las araucasias, que hay otra gente que sería más del grupo de los pinos. No lo sabemos. Pero sí que parece que es resina de conífera. Como dato curioso, una de las características más distintivas del ámbar báltico es que encontramos tricomas estrellados de cuercos. Es decir, los pelitos que tienen en las hojas y tal, los robles. Anda. Y eso sale por todas partes. Estas piezas que has visto en los trabajos tienen tricomas estrellados de cuercos. Son súper fáciles de identificar. Y claro, el cuerco, los robles no son coníferas. Entonces, es una información un poco clara, pero es la que hay. Entonces, no hace falta analizar la resina porque ya lo ha hecho un montón de gente y tampoco te creas tú que sale nada muy bueno. Y sobre analizar el animal o analizar el vómito, ahí hay uno de los grandes misconception. ¿Cómo se dice eso? Bueno, como que la gente no lo... O sea, que pensamos lo que no es. Es que no sé la palabra en español yo tampoco. Sí, pues, ¿cómo se preservan las cosas en ámbar? La gente normalmente, no por nada, sino porque no se ha explicado bien, la gente piensa que el ámbar, como es un medio de conservación excepcional, como que preserva al animal entero, ¿no? Ahí, para acá. Sí. Y hay gente que lo piensa, dice, si quisiéramos disolver la resina, pues tendríamos el animal. Pero eso no es así. Anda. La realidad es que cuando algo se queda atrapado en ámbar, cuando se produce la inclusión, es verdad que es un medio de conservación excepcional porque es una resina y ahora mucha gente utilizamos resina para hacer cosas, que es decir, puedes coger una florecita y la metes en resina y la tienes para siempre. Pero cuando tú incluyes al animal, hay aire que se incluye también y el animal va con su propio sistema digestivo y va con sus propias bacterias en ese sistema digestivo. Entonces, se producen procesos de digestión, se producen gases, hay muchas burbujas, hay muchas piezas de ámbar y esas burbujas se producen por los propios sistemas de descomposición que tienen lugar dentro del ámbar. Y luego, además, la propia química del ámbar y cómo el ámbar fosiliza la presión en la que se le somete hace que realmente tú lo que tienes es un molde del animal y en ese molde hay una pequeña capita de carbono, de polvo de carbono, que es lo que nosotros vemos como algo oscuro y tal. A veces conserva la coloración del animal original, en plan lo que era oscuro se queda oscuro y lo que era clarito se queda clarito. No se queda el mismo color pero sí que se pueden ver diferencias de patrón. Pero realmente es un resto de la cubierta de quitina original. Si tú deshaces el ámbar que se puede, o sea, lo metes en acetonas y tal, en disolventes y lo disuelves, pero te quedaría un polvito, no te queda ningún animal, no te queda nada. Qué interesante, no tenía ni idea. Nos dicen por aquí misconcepción, falsa interpretación, malentendido, sí, como que no teníamos ni idea de lo que estábamos hablando. Totalmente. Súper interesante, es decir, y claro, aquí viene la pregunta que ha hecho Borderea, ¿se puede extraer ADN? Porque Jurassic Park... Tengo una charla sobre esto. Anda. Sí, sí. Además, tengo una charla que estuve, o sea, empecé con ella hace mucho tiempo, pero este año la hemos llevado a institutos aquí en Vigo y... ¿Se puede ver en algún sitio? Sí, te mando, te mando... Pásame y yo lo muevo en redes. Hay un vídeo en YouTube, hay un vídeo en YouTube de la primera vez que hice la charla, así que te lo paso. Genial, pues sí, lo pasamos. Pero, bueno, básicamente la cuestión está en que el ADN fósil se clasifica en dos categorías según su antigüedad y tal, pero eso ahora mismo va un poco igual. La cuestión está en que al final de los años 80, a principios de los años 90, hay mucha gente que intentaron sacar ADN del ámbar y en ese momento dijeron, bueno, que habían encontrado de insectos, de bacterias, de hongos, de todo. Habían encontrado ADN en el ámbar. Es justo en ese momento, en el año 88, cuando se escribe Jurassic Park. Claro, sí, sí. Y Michael Crichton se inspira en esa carrera científica que hay por conseguir el ADN. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando luego hemos revisitado esos trabajos, hemos visto que no podíamos demostrar que realmente ese ADN fuese del ámbar porque no se ha vuelto a conseguir. Entonces, parece que la gran mayoría de las cosas era contaminación. Vaya. Porque, bueno, en la charla veréis datos sobre contaminación y datos sobre cómo se fragmenta el ADN y esa es otra cosa. El ADN se fragmenta porque nosotros estamos vivos y vivas. Hay mecanismos de reparación del ADN constantemente. Entonces, si hay un fallo, el ADN sintasa es tus cosas, pues te lo arreglan. Pero en el mismo momento en el que tú te mueres, esos mecanismos dejan de funcionar, tu ADN está expuesto al efecto del agua, de la luz, del sol, de la temperatura, de los químicos, de todo. Los químicos, ha sonado un poco eso a magufa, pero... Pero químicos, químicos naturales, o sea, química, todo es químico. Como el agua. Claro. Eso. Claro, claro. Te ha sonado raro, pero no. Te hemos entendido, sí, sí. Y entonces eso se va fragmentando y se va degradando. El ADN es una molécula orgánica y puede ser digerida. Afortunadamente, quiero decir, porque todo lo que comemos tiene ADN también. Sí. Y entonces, al final, a día de hoy, no hemos conseguido ninguna muestra de ADN que tenga más de un año, más de un millón de años de antigüedad. Y hay estudios matemáticos que simplemente, pues eso, cogen el periodo de semivida del ADN y lo transportan y lo cambian en función de parámetros ambientales y demás, que las matemáticas parecen indicar que es imposible conservar ADN más de dos millones de años. O sea, que como mucho mamuts y en mal estado, en bastante mal estado, que ese es el que es más viejo, 1, 1,2, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Que yo he leído hace poquito que habían, eso, cogido el ADN más antiguo de mamuts que existe y eran mamuts de entre 1 y 1,2 millones de años de antigüedad. O sea, que... Y además que estaría en mal estado. Vamos, que mamuts tenemos mamuts ya hace 3.000 años, o ya hace 2.500 años. Pero que ese es el más viejo que tenemos. Sí, bueno, sí. Y que además, por lo que yo he leído, está súper degradado. Es decir, que no es algo que la gente diga, bueno, pues me hago aquí un Jurassic Park pero de mamuts. O sea, un mamut park. Eso no es posible. De hecho, la charla se llama ¿Cómo conseguir un mamut? Interesante. Pues me la pasas. La pasas y luego ya la compartimos. Qué guay, qué interesante. Entonces, bueno, el tema del ámbar súper, súper guay. Nos ha encantado. Pero tú ahora estás trabajando en algo súper complicado que yo no he sido capaz de entender que es macroevolución. Bueno, o sea, que tú ves la evolución en un tiempo muy largo, ¿no? Cuéntanos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se incluye en la biología? Cuéntanos. A ver, cuando decíamos evolución diferenciamos entre la micro y la macroevolución. La microevolución sería la evolución a pequeña escala, tanto temporal como espacial. O sea, los procesos evolutivos de las poblaciones y luego son ese conjunto de poblaciones que se parecen mucho entre sí lo que llamamos especies. El concepto de especie también. Sí, aquí ya lo hemos tratado bastante porque delita también, sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, la microevolución habla de poblaciones y ahí lo que vamos a ver, por ejemplo, es si se toma un cuello de botella y de repente mucha gente muere de una misma población y los que sobreviven al final cambian el porcentaje genético, el porcentaje de alelos del pulgénico de la población. Y eso al final ocurre en poblaciones a una escala regional y en un tiempo que podemos medir. A lo mejor si estamos viendo cervos, pues son 100 años y si estamos viendo saltamontes, pues a lo mejor podemos tener en 10 años o a lo mejor podemos tener 10 generaciones o 20 generaciones. Nosotros sabemos que eso, nosotros sabemos mucho de microevolución por los biólogos y biólogas evolutivos y por la gente que estudia ecología, sabemos mucho de eso. Sabemos cómo cambian las proporciones alélicas de las poblaciones, sabemos cómo afecta la competencia, sabemos cómo afecta la selección natural, sabemos cómo afecta la selección sexual, sabemos mucho de microevolución. Pero, ¿cómo esa microevolución que va cambiando los alelos y va cambiando la proporción de caracteres dentro de una población se convierte en que tengamos reinos, filum, clases, órdenes, que tengamos convergencias, que tengamos extinciones masivas, que tengamos que parezca, por ejemplo, ahora, que parece que las montañas producen especies, son zonas en las que se producen especies. No sabemos cómo la vida en la Tierra es el resultado de esos pequeños procesos que sí que conocemos en las poblaciones. Sabemos que hay un, por ejemplo, un gradiente latitudinal de las especies. Hay más especies en los trópicos que según nos aplicamos a los polos. Pero nada en la selección natural que conocemos en poblaciones o de la competencia entre organismos, o sea, entre individuos de una misma población, cómo nos lleva eso un gradiente latitudinal de las especies. Porque es que además parece que los organismos sí que compiten entre los de su misma población, pero no está claro que las poblaciones compitan entre ellas. Eso no está nada claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en macroevolución? Pues intentar buscar explicaciones que al final son modelizaciones porque no puedes meter toda la complejidad del planeta en un... Porque entonces no tiene sentido. O sea, si yo meto todas las variables que hay en el planeta yo no he explicado nada. Simplemente he hecho que mi ordenador corra un planeta Tierra. O sea, pues no... Y intentamos buscar explicaciones a esos patrones basándonos en lo que sabemos de evolución. Entonces, pues vemos eso. que como grupos de especies, como comunidades podrían estar relacionadas con... Al final, realmente lo que hacemos es ver cómo la historia evolutiva de las poblaciones y los cambios en el planeta podrían explicar la situación evolutiva del planeta ahora o la del pasado pues eso, haciendo un link entre la microevolución y la macro. O sea, sería... O sea, sería un poco. No, no, no. Lo que yo he entendido, a ver si me he enterado, es... Intentáis reconstruir el puzzle que crea esta microevolución. O sea, nosotros los biólogos moleculares pues decimos bueno, es que ha habido una mutación que ha dado una ventaja tal, tal, tal y esto ha hecho que en esta zona de África haya más personas por ejemplo con beta-talasemia. pero eso cómo se explica dentro de un millón de años cómo eso se ha llegado a extender o a no extender o qué ha pasado. Es decir, estáis como reconstruyendo una visión desde más lejos en el tiempo, ¿no? Supongo como para recrear toda esa línea a partir de las pequeñas piezas de microevolución. Es decir, integrar todo lo que ahora sabemos que son cosas que ocurren pero que no entendemos cómo se entrelazan entre sí, algo así. Claro. Sí. Entonces, al final miramos comunidades, no miramos una especie sino grupos de ellas a nivel global o a nivel continental y cómo se relacionan con variables, por ejemplo, variables climáticas globales o la posición de los continentes o cualquier otro factor pero siempre a gran escala. Claro. Y tú estuviste trabajando específicamente con mariposas durante tu doctorado. Es decir, tú cogiste un grupo de mariposas e intentaste hacer un modelo matemático o no sé cómo porque yo es que para mí esto en mi mente y yo creo que es lo que tú intentabas describir que tú no puedes ahí meter todo en el ordenador porque es como muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que para nuestra mente también imaginarnos algo de tantísimo tiempo es muy complejo pero tú utilizaste estas, bueno, cogiste estas mariposas y analizaste desde lejos qué les ha pasado durante muchísimo tiempo a toda la especie o a todo el grupo. Cuéntanos un poquito este trabajo. Sí, o sea, yo quería hacer insectos y a mí me hubiese gustado seguir trabajando con escarabajos porque es un grupo que a mí siempre me ha gustado mucho. El problema es que no hay datos porque, bueno, pues porque la ciencia no se ha repartido de manera igualitaria y entonces sabemos mucho de aves pero no sabemos nada de hongos y de escarabajo pues tampoco te creas tú. Y entonces yo elegí un grupo de mariposas que es el de los papiliónidos que es seguramente el grupo mejor estudiado entre todos los insectos y si no de todos los antrópodos porque son unas mariposas muy grandes, son muy bonitas, son unas mariposas que ya estudió Alfred Russell Wallace cuando estuvo en Indonesia y en la línea de Wallace y todo esto. Entonces se han estudiado muchísimo porque son muy bonitas y tal y además no son muchas especies, son 600. Entonces no son muchas, bueno, porque los carabios son muchas pero... Claro, pero nosotros no podemos trabajar con una especie o con 15. Tenemos que trabajar, eso es como los estudios de los médicos, que con cuatro pacientes pues no... Entonces claro, los carabios que a mí me gustaba de escarabajos aparte de que no había datos es que son 34.000 especies entonces ya no voy a ver, no sé cuánto voy a tardar yo en hacer la tendencia. Entonces lo primero que hicimos, bueno, la cosa está en que lo que pasa con muchos grupos como por ejemplo las mariposas es que su registro fósil es prácticamente nulo. O sea, este grupo este grupo que seguramente aparece muy cerca del límite cretácico paleógeno del meteoritazo hace perdón, 66 millones de años tiene 5 fósiles 5 fósiles en 50 millones de años. Entonces no podemos estudiarlas a través del registro fósil. ¿Cómo las estudiamos? Bueno, pues a partir teniendo en cuenta que partimos de la base de que la distribución de las especies es el resultado de su historia evolutiva y de la historia del planeta, de la tectónica, de las conexiones entre la tectónica, pues lo que hicimos fue coger la filogenia y coger la distribución de las especies actuales. y entonces lo que hemos hicimos tres trabajos el primero de ellos que se va a publicar ahora en breve que por eso no te lo pude mandar porque estamos ahí terminando de revisa y en eso lo que hicimos fue valorar a ver cómo pongo esto en contexto el clima cambia está cambiando ahora pero ha cambiado siempre el clima siempre está cambiando en algún sentido y más o menos rápido pero el clima va cambiando al menos partimos de esa base las especies cuando esos cambios sean bruscos o sean ya el planeta se ha ido enfriando se ha ido enfriando se ha ido enfriando pero es que ahora tenemos una edad de hielo es una movida y además me corta el paso a otros sitios y demás esto afecta la vida de los seres vivos cómo responden los seres vivos a estos cambios entonces una de las cosas que se ha planteado es que independientemente bueno independientemente que bueno que es muy interesante si tú eres un carnívoro o eres un herbívoro o eres grande o eres pequeño porque todas las cosas afectan pero una de las cosas que debería afectar es si tú eres especialista o eres generalista ser especialista o generalista depende del parámetro de lo que estemos viendo hay especies que son especialistas de agua dulce o especialistas del agua salada y luego hay especies que da igual tú tienes tiburón-toro en el mar y tienes tiburón-toro en el ganges y todo le da lo mismo también podemos tener especialistas de decirnos que yo solo como fruta y luego hay gente pues que esta fruta está muy bien y este cadáver que me acabo de encontrar recién muerto pues también me parece estupendo y también tenemos lo que llamamos especialistas de ambientes tenemos especialistas de biomas tenemos organismos como por ejemplo el orangután que solo vive en las células de Borneo y de Sumatra que son pluvisilvas típicas y tal y luego también tenemos el lobo el lobo desde Norteamérica hasta la península ibérica de Irlanda da igual bosque mediterráneo le da igual taiga le da igual estepa hay lobos en todo el Olártico entonces en ese sentido el lobo sería una especie generalista mientras que el orangután sería un especialista de biomas qué es lo que pasa cuando hay un cambio climático bueno pues que los biomas se reconfiguran empiezan a cambiar se van hacia el norte se van hacia el sur se estrechan se ensanchan se fragmentan y eso va a condicionar la distribución de las especies y sabemos que si las poblaciones están separadas lo suficiente durante suficiente tiempo empiezan a acumular mutaciones diferentes y empiezan a cambiar empiezan a tener historias evolutivas propias a partir de una población común se generan dos poblaciones y si esto se mantiene en el tiempo se generan especies eso es microevolución eso lo sabemos eso es bueno pues qué pasa si esto ocurre a gran escala qué pasa si miramos poblaciones o miramos un grupo de 600 especies a nivel a nivel global durante los últimos 60 millones de años y entonces lo que decidimos era cuando tomamos estos datos y ver si las especies que a día de hoy son especialistas de idioma muestran a nivel filogenético bueno a nivel genético muestran tasas de diversificación tasas de especiación más altas que las que son generalistas es decir ellas y su rama son más jóvenes y se han producido mayor número de especies en menos tiempo mientras que a lo mejor las especies que son más generalistas se produjeron no hace unos sino hace 5 millones de años tienen pocas especies de hermanos y demás se producen más especies especialistas que generalistas porque al final las generalistas las especialistas por estos procesos de 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 vicarianza por estas separaciones que ocurren en el espacio puede que lleguen a separarse y sobrevivir o no y las generalistas pues no no se generan muchas porque la población más o menos es continua pero tampoco se extinguen porque en realidad pueden vivir en cualquier parte y eso es una cosa que vamos a publicar ahora y y sí sí parece que las especies especialistas evolucionan más rápido especian se producen especies especialistas más rápidamente que especies generalistas y las generalistas se extinguen menos vale es decir y luego además también para ver si me he enterado porque es complejo tú puedes ser generalista y por lo tanto no necesitas crear tantas nuevas especies porque esa misma especie ya se adapta o sea está adaptado ya a los cambios que haya de clima o lo que sea en cambio las especies especialistas cuando hay cambios necesitan adaptarse a ellos y por lo tanto cambiar pero por eso mismo por ser tan especialistas además de que se generan más también se extinguen más es decir las generalistas son más estables en el tiempo por decirlo de alguna manera y las especialistas se crean más fácilmente nuevas especies es decir cambian más pero también se extinguen más por lo mismo por la misma razón ¿me he enterado? sí, sí, sí las especialistas lo que acabas de decir tú es uno de los mecanismos que es las especialistas tienen mayores presiones selectivas que las generalistas porque tienen que adaptarse o desaparecer si sobrevives te adaptas sobrevivir es la consecuencia ¿no? de adaptarse y luego la otra opción es que no te adaptes absolutamente a nada pero pues tú imagínate que tú estás en tu casa yo estoy en la mía y las dos vivimos en una pluvisilva mientras haya pluvisilva entre tú y yo yo puedo ir a tu casa y puedes venir a la mía porque estamos estupendamente no hay ni coger ni rebequita ni nada estamos conectados pero si de repente hay un proceso de aridificación y lo que nos separa a nosotras es una sabana yo estoy en pluvisilva y tú también estás en pluvisilva pero ahora nos separa una sabana bueno pues o nos adaptamos y compramos cantimploras o tú y yo vamos a perder el contacto y según perdamos el contacto tú vas a ir cambiando y vas a envejecer a tu manera y yo a la mía y vamos a dejar de ser amigas ¿no? porque ya no somos iguales entonces por una parte o bien me adapto yo no me muevo pero me adapto a las nuevas condiciones o yo voy buscando el sitio en el que me encuentro cómoda pero eso disminuye la información o sea la comunicación con otras poblaciones y a final esas poblaciones y yo tenemos caminos evolutivos diferentes mientras que al lobo le da exactamente igual si eso es una tundra o es una estepa o es un bosque mediterráneo él puede cruzar siempre entonces nunca pierde el contacto con el resto de las poblaciones qué interesante entonces esto lo analizasteis con análisis genéticos viendo cómo era el clima ahora y antes y en los sitios en los que estaban estas están y estaban estas mariposas y llegasteis a esa conclusión de que las especies en este primer trabajo lo único que hemos hecho ha sido analizar los datos actuales y hacer analizaciones de Monte Carlo y otros test estadísticos que nos demuestran que estos datos no se deberían producir es muy improbable que se produzcan por azar sino que tiene que haber un proceso evolutivo detrás luego hay un segundo trabajo en el que ya está terminando pero que para publicarlo seguimos trabajando en el manuscrito en el que sí ahí lo que hicimos fue coger todos estos datos y la filogenia y ver los cambios climáticos que ha habido en el pasado para reconstruir ahora sí cómo llegamos a esta situación que decimos que es producto de la evolución cómo hemos llegado ahí o sea que ya poco a poco vamos entendiendo esta macroevolución o sea cómo la microevolución afecta súper a largo plazo a las especies a todas las poblaciones y demás interesante muy nuevo para mí la verdad y esto es lo que hiciste esto es lo que hiciste en tu tesis en la Universidad Complutense de Madrid ¿no? y ahora estás en vivo en el grupo mapas y estudiáis algo similar pero bueno si quieres háblanos de vuestro grupo un poquito de qué hacéis allí porque también creo que es interesante aunque a lo mejor no hayáis publicado o no puedas hablar de cosas que también eso eso a veces pasa en la ciencia secreto hasta que hasta que se publique pero cuéntanos un poquito qué es lo que estáis intentando estudiar en vuestro grupo nuestro grupo es un grupo centrado en la paleoviejoografía que es una parte de la paleontología que estudia precisamente eso ¿no? la distribución de las especies presentes y pasadas y cómo eso es producto y también nos enseña sobre la evolución entonces la verdad es que bueno somos un grupo súper variopinto está dirigido por la doctora Sara Varela que es una referencia mundial en cuestiones de paleoviejoografía por cierto tenéis en el chat les estoy poniendo el link a tu twitter y también al grupo de mapas que lo tienen ahí por si quieren también cotillear sigue sigue lo digo para que sepa el chat sí sí bueno y además que oye que mucha gente le digo que no tenemos alumnos de máster todavía ni alumnas así que oye echarle un ojo que podemos dirigirte FM no digo nada pero entonces bueno pues eso Sara Varela dirige el grupo y somos tremendamente varios pintos ahora mismo hay solo una alumna predoctoral que es Sofía Galván que está haciendo una tesis está empezando una tesis sobre cómo los biomas precisamente han ido cambiando en el tiempo y si eso se puede relacionar con el gradiente latitudinal de las especies luego tenemos una experta en genética postdoctoral que es Graciela no me acuerdo si es Graciela Graciela lo siento tenemos un experto en evolución de corales que es Leujón tenemos un experto en paleobiografía de dinosaurios que es Alessandro Chiarenza y tenemos bueno y luego yo yo que soy supuestamente hago paleobiografía supuestamente no hombre lo haces lo haces mujer que lo has explicado muy bien genial eso es genial porque tenemos como mogollón de enfoques diferentes cada uno controla tiempos y grupos diferentes y luego Graciela que es el anillo que nos une a todo porque es la que sabe de genética entonces la acabamos de empezar porque el laboratorio lleva corriendo menos de un año pero pero es muy guay estamos empezando a diseñar experimentos que están muy chulos y eso con mucho enfoque multidisciplinar y abriendo un poco nuevas preguntas eso es muy interesante lo del enfoque multidisciplinar yo creo que cada vez se está viendo más claro en muchos laboratorios entra gente cada vez más pues lo que dices tú variopinta porque necesitas ideas distintas porque si no ya se habrían hecho la mayoría de las cosas ahora lo que necesitamos es juntar juntar gente que guay super interesante pues si quieres añadir algo más o o lo que quieras pero no te quiero quitar tampoco mucho tiempo está siendo muy interesante y yo querría que me contases algún secretillo pero es ilegal por si acaso yo me lo estoy pasando muy bien o sea que si me quieres entretener entretenme me preguntan por aquí bueno este es una dice el de los dinosaurios ha visto bueno a dinoseto bueno es que aquí hay hay bromas hay gente diciendo también que les encanta Vigo no no que nos encanta nos encanta yo estamos comiendo queremos tazas del dinoseto pero todavía no hemos conseguido como pero sí exclamación tazas alzando aprueba el dinoseto exclamación tazas y dices que llevabais llevabais un año o sea lleváis menos de un año y empezáis ahora más o menos como a planear ya lo que es el trabajo gordo porque es que establecer un nuevo laboratorio eso es una tú estabas desde el principio o has llegado más reciente no yo estoy desde el principio o sea tú has ayudado a establecer el laboratorio es que eso es mucho es que eso es mucho trabajo la gente dice me abro un laboratorio pero eso es lo que dices tú casi un año de trabajo hasta que empiezas a producir datos claro o sea entre terminar las cosas que tienes de antes luego claro pues hemos tenido que se ha tenido que acondicionar el espacio se ha tenido que comprar el equipo informático y y al final el eso es un trabajo en equipo aunque cada uno lleve sus sus líneas de investigación tiene que haber sinergias y y por ejemplo Sofía es es alumna de doctorado mía y de y de Sara Varela de la IP del programa pero Graciela Luis todo el mundo colabora y todo el mundo le echa un cable entonces para eso también es muy importante que haya un tiempo para desarrollar relaciones personales porque tienes que tener la confianza como para pedir ayuda o para por supuesto tener conversaciones más profundas o saber a quién preguntar cada cosa entonces entre terminar las cosas todas y las horas de papeleo que hay que echar y eso que tenemos una tenemos una project manager que es Elena Gil que nos salva la vida porque sin ella no sé qué haríamos o sea que tenemos una persona experta en papeleo y aún así aún así la cantidad de cosas que hay que hacer claro y es que además lo que no sabe la gente en general cuando hablamos de un PI o sea de un líder de grupo de investigación esa persona apenas puede hacer trabajo de laboratorio porque todo lo que es escribir tesis bueno escribir tesis pedir más dinero toda la burocracia y dirigir las tesis de tus alumnos y vigilar que todo lo que sea eso es muchísimo trabajo que te come el 90% de tu tiempo y al final muchos de ellos no están tanto tiempo en el laboratorio como quisieran entonces y encima sí la verdad muy duro preguntan por aquí no sé si no sé si sabes dice cómo influyen la gravedad y el oxígeno de la atmósfera en el tamaño de los seres vivos no sé si esto lo puedes aplicar también a insectos y demás sí lo del tema de la gravedad es una cosa que hoy hace ya mejor 10 años sé que había un investigador que creo que recordar que era indio que decía que la gravedad de la tierra había ido cambiando pero nunca jamás he vuelto a encontrar ningún tipo de referencia a eso aparte del eládico pues tuvo que cambiar la gravedad porque de repente la luna tomó la de Villadiego y se fue pero yo solo leí esos dos artículos de un investigador que además creo que era pakistaní o indio o algo hace mucho que no lo hago pero que en su momento intenté encontrar referencias a eso y nunca jamás entonces ni siquiera lo puedo dar por válido sobre el cambio de la atmósfera sí que es verdad y está como también en el imaginario popular un poco el tema de que en el carbonífero los artrópodos eran más grandes porque había más oxígeno porque al respirar por tráqueas algunos de ellos no todos pues como que la difusión del oxígeno era mejor y tal supongo que que hay parte de razón porque además es en ese momento en el que los artrópodos desarrollan el vuelo que es metabólicamente costosísimo y no es verdad que no hemos vuelto a tener pues eso meganeura que no sé si eran 40 centímetros de un bicho del grupo de las libélulas o el bicho este no sé cómo se llama pero el que era como un 100 pies de 2 metros o algo así Dios mío pero yo también creo eso es opinión mía también te lo digo aunque creo que el porcentaje de oxígeno ha tenido que ver yo creo que tampoco ha cambiado tanto o que si ha cambiado tanto porque yo ahora mismo no me sé los números no ha sido el único factor yo creo que hay una tendencia y no me gusta hablar de tendencias porque esto a veces se manipula un poco se saca de contexto pero creo que podemos ver un camino evolutivo que han tomado los artrópodos desde hace 500 millones de años a ser cada vez más pequeños y creo que es un camino evolutivo muy exitoso porque al ser pequeño hay muchísima más comida hay muchísimo más refugio hay muchísimas más posibilidades y de hecho tenemos tenemos especies de avispas que son parásitas de huevos de otras especies de avispas es que hay avispas que miden medio milímetro y yo creo que es que es más yo creo que van más para ahí los tiros ¿sabes? que yo creo que los artrópodos han dicho espérate que es que ser pequeño aumenta mi supervivencia entonces ha ido a abrir como una presión muy interesante de hecho creo que es es guay como lo has contado en plan puede ser que esté relacionado con el oxígeno pero puede ser otra cosa ¿no? correlación no implica causalidad que antes hubiera más y ahora ya menos y el tamaño fuera más y ahora sea menos no necesariamente tienen que estar unidos puede ser que sea que sí y yo creo que en la evolución en general hay tantos factores como tú bien estudias que atribuir un cambio muy brusco a un factor es quizá un poco atrevido ¿no? tal y como funciona la biología que todos lo conocemos que es como hay tantas cosas que pueden influir que puede que el oxígeno sea solo una de las 150 claro si además por ejemplo en el caso de los insectos que es como intensa porque me gustan un montón pero pero esto esto no os lo cuenta nadie más en el caso de los artropos lo que pasa es que la quitina es muy densa y hay que pensar que la quitina no son como los huesos porque los huesos van por dentro y son 200 y pico ¿sabes? pero la quitina va por fuera y cuanto más grande eres esto es como la superficie de la esfera o sea es que al final crece la superficie de tu cuerpo crece un montón a lo que aumentas de tamaño y eso es más y más y más peso que tiene que soportar el animal y además como los músculos están innervados están en los artropos es diferente que en los nuestros por eso los artropos se mueven de esa manera tan especial pero también de esa manera tan efectiva porque nosotros tenemos tú lo sabes los músculos forman paquetes musculares y es ese paquete muscular el que está conectado al ordenador central sin embargo en los artropos cada fibra muscular está conectada de manera independiente por eso los músculos de los artropos se pueden mover con muchísima más precisión y por eso pueden hacer esas movidas que hacen eso también es mucho peso y eso también es una complejidad estructural muy grande que funciona muy bien cuando eres pequeño pero que no es tan efectiva cuando eres grande entonces yo creo que ahí había unas limitaciones de construcción que dijo mira pues mira hasta dos metros de cien pies sí pero ya más de dos metros eso no es posible porque ahora peso un quintal y me voy a asfixiar desde luego no voy a poder volar desde luego no voy a poder tal y luego al final y al contrario era como es que están todos los reptiles todos los mamíferos todo el mundo queriéndose ser cada vez más grandes pues vamos a ocupar este nicho ser cada vez más pequeños y tener todo el mundo de recursos a nuestra disposición en un nicho prácticamente vacío y que yo creo que no hay que justificar lo exitoso que es claro es extremadamente exitoso y justo lo veíamos la semana pasada con Isabel Almudí que ella es también bióloga evolutiva y del desarrollo y ella contaba que fue el momento en el que surgieron las alas que hubo esta macroexplosión de insectos y claro para volar incluso las aves tienen unos huesos súper ligeros tú ves un cóndor que es el más grande del planeta y pesaba vamos o sea que mide metros tres o cuatro metros de envergadura y pesa cuatro o cinco kilos entonces los insectos supongo que igualmente si querían volar ya no solo los de tierra que también tendrían ventajas por ser más pequeños lo que dices tú esconderse y demás pero insecto volador cuanto más pequeño mucho más eficiente va a ser su vuelo y así pues han llegado a ser tantos como son tantos tipos y dentro de cada tipo pues millones y millones de especies efectivamente súper súper interesante y al final al final en efectos de biomasa los insectos son más o sea son pequeños pero también son muchísimos entonces al final la biomasa de ellos y la biomasa de nuestra especie son muchísimo más ellos sí, sí, sí no lo vemos son más hormigas de persona claro y si los sumas en gramos son más igualmente qué guay las hormigas a mí me encantan la verdad hay un texto a mí también me encantan las hormigas y tenemos un artículo de las hormigas de Somosaguas también pero hay un texto no son artópodos pero hay un texto súper bonito de Darwin que es un textito de Darwin en el que Darwin empieza a hacer cálculos de un poco de regla de tres y ojo de buen cubero pero empieza a calcular cuántas lombrices tienen que vivir en su casa de Down y es un texto muy bonito lo buscamos además que justo ayer será el aniversario de la publicación del origen de las especies hablando así de Darwin que también es una fecha importante pues no sé si hay alguna pregunta más chicos ir aprovechando que tampoco queremos no queremos quitarte tiempo dicen por aquí Atlante dice el famoso límite de los 18 kilos para animales que puedan volar con su propia fuerza no lo sé pero los pterodáctilos eran enormes pesarían más de 18 kilos no tengo ni idea pero que es el pterodáctilo el pterosaurio el pterosaurio más es un pterodáctiloideo pero no es un pterodáctilo es un pterodáctiloideo que es el pterodáctiloideo no sé si eran 11 metros de envergadura no sé cuánto podía pesar pero pero una verdadera hay gente que dice que no volaba yo soy defensora de que sí pero hay gente que dice que no porque era demasiado grande pero vamos que bueno de igual tenemos tapejarios de 6 metros y de no sé y lo de 18 kilos que es lo de la butarda la butarda pesa 18 kilos no tengo ni idea no tengo ni idea porque porque lo dice simplemente dice el famoso límite de los 18 kilos para poder volar con su propia fuerza pero vamos que está claro que cuando un animal quiere volar tiene que pesar menos claro lo que pasa por ejemplo con pterosaurios es que que es volar con tu propia fuerza porque los pterosaurios luego están los anudognátidos y tal que sí que eran muy pequeñitos y que se piensa pues como que aleteaban y tal pero luego tenemos los tapejarios y el quechacoaltos y cosas así que eran brutalmente enormes que lo que se piensa es que no es un vuelo activo sino que es ¿cómo lo llamaban? tiene un nombre pero es en inglés además o sea que no me acuerdo pero que es coger una térmica ya sea una térmica como las que coge las cigüeñas o las térmicas que se forman en el mar que son un poco diferentes y ya en altura ir buscando corrientes ascendentes de aire caliente y prácticamente no no se mueven lo único que van es como buscando la burbujita ¿no? de aire caliente planeando intentando ser menos densos que el aire en el que están que solo hacen un montón de aves que migran durante muchísimos kilómetros si no sería imposible mantener mantenerse o sea desde el suelo levantarte pero luego seguir aleteando eso es muchísima energía entonces incluso hoy en día también hay animales que lo hacen así claro no es volar es como caer con estilo ¿no? pero funciona y se piensa que Quetzalcóltos era migrante también migraba y son rutas que se plantean porque como hay yacimientos en parques muy alejados del mundo se plantea eso que son rutas prácticamente globales y es un bicho de 11 metros de envergadura madre mía no pues tendría que pesar yo creo más de 18 a no ser que tuviese el cráneo hueco que muchos huesos estarían huecos pero vamos no sé 18 está muy neumatizado está muy neumatizado pero simplemente el patagio o sea lo que son la piel de las alas una piel muy compleja con muchas porque bueno pues tiene que valer para volar pues no sé no sé cuánta superficie puede tener un animal de 11 metros de envergadura pero bastante ya es un rato ¿sabes? simplemente el patagio claro más los músculos que en principio por lo menos de la zona de la espalda deberían ser fuertes no quizá a lo mejor para aletear tanto como otros animales que despegan del suelo sino que para mantener las alas extendidas también tienes que tener unos músculos fuertes y el músculo pues obviamente no es a lo mejor tan denso como otras partes pero es denso es denso hombre si ves si ves la caja torácica de esos animales está blindado y tienen aquí unas quillas para la inserción de todos los músculos además que chaco altos sí si despegaba despegaba desde el suelo porque hay marcas de patas hay huellas posilizadas así que estaba en el suelo o sea que sí qué guay otro tema para hablar es que a mí nuestras audias me gusta mucho oye pues vente otro día y hablamos de hablamos de eso específicamente que a mí me encanta también yo no sé nada pero vamos las preguntas aunque sean tontas las hago si hace falta bueno pues así no veo nada por aquí sí dice adelante que planeaban que no volaban por su propia fuerza o sea lo que hemos dicho dice canario que el cóndor adulto macho que son bastante más grandes que las hembras no llega a pesar 12 kilos o sea que el ave más grande hoy en día 12 kilos el macho o sea que bastante ligero y son muy grandes yo llegué a conocer en la carrera a una hembra de cóndor y creo que pesaba 6 kilos y medio 8 kilos algo así es que son son súper ligeras pero luego los ves y son grandes es decir no te imaginas que pesa tan poquito o sea mi perro Tyson que se considera no es mini pero es pequeño pesa 8 kilos y cuando le llevo un poco de más de 3 minutos en los brazos me pesa o sea quiero decir que incluso aunque sea 6-8 kilos también tienen que llevarlo volando así que así que guay vale pues yo creo que por aquí la gente está diciendo que muchas gracias que les ha encantado muy interesante y vamos a mí también me ha encantado y el tema Jurassic Park nos ha roto a todos la esperanza por un futuro de Cretacic Park más bien que lo hemos tratado por aquí un par de veces en el directo que no debería llamarse Jurassic Park pero Cretacic Park solo hay uno sale un dinosaurio jurásico que es el Brachio el Brachio sí, sí Cretacic Park yo también llevo defendiendo eso y de hecho los Simpsons lo ponen hay un capítulo de los Simpsons que van a un parque temático y se llama Cretacic Park o sea si lo dicen los Simpsons es realidad así que lo mismo lo mismo se cumple sale una peli de Jurassic Park pronto siempre me ha molestado siempre me ha molestado eso y que dicen no, no todo esto lo hemos sacado de todo esto lo hemos sacado de la sangre del mosquito pero pero la doctora Eli encuentra plantas extintas también y dice oh, esta planta es de no sé dónde a Cretito del todo y dice las plantas ¿qué? ¿una vez saca las plantas? ¿de dónde ha sacado el ADN de las plantas? es que tenía mucho ámbar mucho, mucho ámbar bueno Sara pues muchísimas gracias ha sido súper, súper, súper interesante la gente le está le está encantando le ha encantado y pues nada aquí bienvenida cuando quieras para volver a hablar de dinosaurios de lo que surja de bichos que a mí me encanta también hablar de insectos que parece mentira que justo la semana pasada y hoy hemos acabado también hablando de evolución de insectos que la gente va a decir Laura, por favor pero es que pero no habéis visto lo interesante que es es que merece merece muchísimo la pena pues nada Sara de nuevo muchas gracias te mando cuando lo publique en podcast y lo subiré luego a YouTube para que quede yo te mando los links y te etiqueto en Twitter y demás también para que la gente te siga podéis poner en el chat todo el rato exclamación invitada para poder seguir seguir a Sara y te deseamos muchísima suerte en tu en tu labo que seguro que vais a publicar un montón de cosas interesantes muchísimas gracias me lo paso súper bien y eso cuando cuando queráis pues venga un besito muchas gracias adiós chau chau